dj hannover music señores si ustedes supieran el jodido que tengo yo que ha amanecido que estoy que estaba lleno de euforia vi par de artistas que son los que tienen la pampa en la prendida que son los que tienen gispeta del año los cadenones, los guillos que una casa en el cuello que pasa que hace un rato pasé por los barrios donde ellos viven porque está haciendo una diligencia, grabando una entrevista cogí por otro barrio hace un negocio, una reunión y cogí a visitar a una persona en otro lado da la casualidad que por esos sitios viven las familias y veo a los hijos de esa artista con el moquero con la frela rota o sucia o los tenitos feitos como que la mamá nos lava entonces la pampa en la prendida tienen que tenerla con la familia también no son nada más ustedes entonces como que lo vamos a hacer etiqueten a los artistas que usted considera que ustedes saben que ustedes son cómpicos de eso también porque no se lo dicen porque aquí todo el mundo se queda callado con la maldita vaina de que la lamberera de que para no calentarse dígale a esa artista aquí y etiquéreselo etiquétela a ver si coge vergüenza y esa artista dice coño no es a mí que me lo está diciendo pero yo voy por ese camino y se alinea cuando usted se embala para la Duarte o manda a la mamá de ese niño de esa niña para la Duarte con tres mil pesos cinco mil pesos y se los urten de ropa es que así no podemos o unos zapaticos todos viejos de 500 para la escuela donde usted puede comprar un zapato de 500 pesos mil pesos pónganse para eso DJ Hannover Music